Hola, hola, por aquí les habla Ivonne Nava. Y de este lado Marlon Rangel de tu segmento Te Ponemos Chulísima. Y fue un placer para nosotros haber participado en Nueva Generación TV. Y hoy queremos felicitarlos por su aniversario número 13. También darles las gracias a todo el equipo de producción que cada día hace posible que este gran proyecto siga en la señal de RNN y en la diáspora internacional también. Les deseamos muchos éxitos y muchos años más en este canal excelente. Esperemos vernos pronto por ahí con este mismo segmento de Te Ponemos Chulísima. Y también darles las gracias, por qué no, al productor Ángel y también a Dajelis por la gran oportunidad que nos brindaron de participar en tan gran proyecto. Claro que sí, recuerden, quédense en sus casas. Es la mejor forma de contribuir con el mundo y pueden ser felices y vernos en una próxima cita. ¡Hasta luego!